Rocío, hoy te vemos en una función un tanto, bueno, medio secreta, aquí ya la estamos hablando de ser mamá, y de ser mamá y de traer a sus hijos, bueno, a un lugar muy específico donde se llena de mafia, y sobre todo aquí en zona norte hoy, con este, bueno, Cartoon Network, que inaugura su tercer local a lo más pequeño. Realmente, para quienes somos papás, es muy importante tener un lugar de confianza como este, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Y está bueno, está, bueno, ustedes están pensando en cuidado, en seguridad y demás, que es un lugar así, en cuidado, tan progresivo para dejar los chicos de alguna manera en realidad que se divierten, que está buenísimo, que es fiole, y que aparte, hoy en día viene bárbaro. Ahora bien, ¿los chicos pueden conocer a sus personajes favoritos casi en la vida real? Encima, sí, encima eso, los chicos hoy se comen, por lo menos en la media de la mañana, desayunan en tele, y Cartoon es una de los tantos carácteres de vida, así que la verdad que está bueno que se va a ir a la calle, y se encuentran con todos los personajes que vienen en televisión entera, y eso está muy divertido. Bueno, y bueno, seguramente para los papás también algún recreo habrá, mientras ellos se están disfrutando y todo eso. Y está bueno, tenés un café grande, o sea, que después te ponen los cafés y todos se van a jugar, así que es un buen trabajo. Bueno, vosotros entendí que ahora sí, en realidad, algún proyecto que nos ha tratado de hacer, ¿Ves? ¿Felicitamos que tenemos un proyecto más allá de este, en lo laboral, hablando? ¿Felicitamos que tenemos un proyecto más allá de este, en lo laboral que nos ha tratado de hacer, y que estamos terminando de cerrar los proyectos que no se nos presentaron, pero son para que no. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, y que te invito hacia Juan Brasco, por ella, y sobre la vista de explicarte de Cartoon. Dale, muchas gracias, suena ver mucho. Transmite Canal 6 Desde Pilar, provincia de Buenos Aires, para todo el país.